¿Qué tal amigos de RR Noticias? Vámonos con lo más importante de la información. De entrada, comentarle que en una decisión difícil pero responsable, la diócesis del Estado de Querétaro ha determinado cancelar la peregrinación al Tepeyac de este 2020. Serían decenas de miles de personas los participantes que en esta ocasión y a causa de la pandemia que estamos viviendo, pues no se podrá realizar. Y en más de la información local, Martina Pérez Rendón, usted la conoce, la vocera en materia del coronavirus del gobierno del Estado de Querétaro, dice que han aumentado los casos de COVID-19 entre los menores de 20 años de edad, pero también entre aquellos que están en el rango de 25 a 29. ¿Será que todo esto tiene que ver algo con respecto a estas fiestas clandestinas que se han venido realizando? Como sea, hay que cuidarnos entre todos. ¿Qué es lo que está pasando en el país? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla con respecto al tema del coronavirus y de su vacuna, la cual urge que ya esté. Hay que recordar que en México tenemos más de 50 mil casos y también más de 5 mil muertos y se espera que falten todavía muchos meses, pero lo que está pidiendo el primer mandatario es que cuando exista, la vacuna sea completamente gratuita para los mexicanos. Y en información del ámbito internacional, ¿cómo están las cifras en torno al COVID-19? Estamos a nada de llegar ya a los primeros 5 millones de casos de contagios y también más de 322 mil personas que lamentablemente han perdido la vida. Esto, como usted lo sabe, lo viene contando la Universidad Norteamericana John Hopkins. Yo soy Daniel Almanza, te invito para que me sigas de lunes a viernes en la segunda emisión de RR Noticias, aquí en Talk Music 91.7 de FM, para contarte la historia de hoy, para contarte la historia de todos los días.